Ok, venga. ¿Oíste ya? Sí. Ya se me acabó. Se ha hecho un bistec de ahí. Ese bistecito cebollado. Sabroso. Ya, ella me cogió miedo porque ahorita yo la he de. Ahora se va a ir porque tengo que portarlo. Se quiere que le echarle comida y se va. Diablito, toma. Se van a ir con portarlo. Dale. Dale esa. Va allá, va allá. Va para allá. Oye, qué bravo, ¿viste? Sí, pero yo la asusto. Ella trata, ella trata. Ella lo que hace a cuaje. El peor lejos que hace la gente coger porque él te va a alcanzar. Sí, claro. Sí, claro. Sí, pero... Gracias.